Vuelve a latir la cultura viva, comunitaria, semilla que echó a volar. Por eso vivo con alegría, cultura viva. Esta boca es mía, por mi derecho a crear. Por eso vivo con alegría, cultura viva. Bueno, mi nombre es Marco Antonio Quefa, soy parte del Colectivo Sabor Clandestino, con el cual estamos empezando esta etapa de compartir y recibir conocimientos, junto con la ayuda también de Guaynatambo. Y lo que básicamente estamos haciendo es unos talleres donde damos a conocer unas ideas que nosotros tenemos de comida hecha a base de nuestros productos, productos locales de temporada, que se puedan acceder a ellos fácilmente en los mercados, también con mis reproductores. Y la idea es que hagamos la comida un poquito más equilibrada y que estas ideas podemos compartirlo a personas que tengan un perfil, que quieran aprender a cocinar para también poder vivir de la venta de comidas. ¿Y esto para qué? Para que haya productos en la calle que sean de características buenas, saludables y que sean accesibles y para que la gente con un corriente normalita podamos acceder a productos bien hechos. No solamente las propuestas de la calle que sean frituras, grasa o ese tipo de alimentos, un poquito de chatarras, que obviamente nos hacen mal a la salud. Entonces, un poquito de agua, un poquito de aceite y un poquito de aceite, un poquito de agua, 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 un poquito de agua. Entonces se coce el fuego lento y se le añade harina y cuando esté bien cocidito, se va añadiendo el poquito de agua y va a quedar así. Tierra de agua. El comote, incluso yo creo que lo hubiéramos cortado un poquito más grande y restado. Tiene muchos trozos pequeños. Una de las cosas claves de este plato es la crema. Porque si se han dado cuenta hay muchas cosas muy sólidas, ¿no? La zanahoria. Ahí dispone nuestras ocas. Vamos a colocar un par de... Yo voy a colocar un poquito más. Porque me gusta que la gente se encuentre picantito. ¿Sí? Y ahora lo que vamos a hacer es colocarle la tierra por encima. La tierra, obviamente que va a ser muy seca. Entonces hay que tratar de cuidar un poco. Ahora lo que también podemos hacer es colocar la mitad de las verduras y la otra mitad colocarla un poquito encima. ¿No? Como lo que estábamos diciendo del tema este de que se vea. Como si estuviese brotando. Como si estuviera brotando. Como si estuviera brotando. Así. Pero en este ejercicio ya tendríamos que disminuirle un poco lo de abajo. Para lo que lo vamos a colocar encima. ¿No? Y el escabrichito, ¿no? Un poquito. Un poquito. ¿Tenemos normalita? Sí. Normalita. Un poquito. ¿Las otras? Entonces, estamos empezando. Creo que para nosotros es una experiencia nueva. sobre todo porque es la primera vez que damos un taller a personas que no son profesionales. Claro, entonces en este camino vamos a aprender todos juntos y creo que nos sentimos motivados por ello. Y esa es la primera etapa, tratar de contagiar, tratar de contagiarnos también la energía que las personas traigan y que de estas ideas que se están proponiendo se puedan cambiar, identificar, aportar, etc. para obtener ya algunas ideas un poco más estables de lo que puede ser una propuesta de esas características en la calle y de manera accesible. Gracias. 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 Gracias.